Hola, y bienvenidos todos. Aquí estamos con la final de la Congressional Cup. Aquí tenemos los dos monstruos de la pradera, Dean Barker y Taylor Canfield. Vamos a ir rapiditos. Ahí estamos. Víctor Mariño nos va a acompañar en los comentarios. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido, no paras, viajando de un lado para otro. Bueno, es lo que toca en esta época. Está duro. Bueno, pues ahí tenemos. Esto es un match que se ha celebrado, es un circuito del Congressional Cup, que se ha celebrado estos días en Long Beach, en Los Ángeles, en donde han participado aproximadamente 10 embarcaciones, entre Josef y Monín, Ian Williams, que también se ha quedado descolgado. Bertson, que está en la semifinal, la petit final. Y bueno, aquí han llegado estos dos, los dos monstruos de embarque, que como sabéis, pues es Copa América, ha ganado, me parece que en tres ocasiones la Copa América, no, la Copa América la ha ganado en cinco ocasiones, en la del 2000, la del 2003, la del 2007, la del 2013, y ha participado en la, perdón, ha ganado, perdón, estaba equivocado, ganó, ganó solamente la Copa América en el 2000. Sí, con el segundo patrón del... Y después hizo segundo en Copa América en el 2003, segundo en el 2007, en esa que estuviste tú con el Iberdrola, y también en segundo en Copa América en el 13, y Copa América en el 17. Ahí los tenemos persiguiendo uno a otro, después de un fantástico dial-up, el control entre uno y otro, que es cuando se quedan aprobados contra el viento. Ahí vemos, sí, y vemos la persecución que está haciendo Dean Barker, y ya veremos ahora las grandes imágenes que nos han... Estamos un poquito bajo, me parece. Ahí vemos a Terry Hutchinson, como va calculando el tiempo a la línea, mirando hacia atrás para informar a Dean, Dean es el que está atacando al otro barco, pero Terry es un poco el que va viendo el campo de regatas todo el rato, mirando hacia atrás, calculando el tiempo a la línea, hace un poco de estratega, ¿no?, de los ojos, la parte de atrás de Dean Barker, que Dean Barker solo estará atento al otro barco, y mientras pues Terry Hutchinson pues va estudiando el campo de regatas, ¿no? La estrategia de quererse meter en la parte de Sotavento, y la proximidad, y llamar la atención, la proximidad al campo de regatas, a lo que es el muelle. Sí, para dar espectacularidad. La gente aplaudiendo ahí en las gradas. Ahí vemos, ahí vemos toda la tripulación de Dean Barker en esta ocasión con Terry Hutchinson, es la tripulación que está formando el equipo de la próxima Copa América, que va a representar a Estados Unidos, y a Quantum Sales, y a Quantum Team, y va a ser el mismo equipo que correrá la TP52 series en el Quantum TP52, con Dean Barker a la caña y Terry Hutchinson como táctico, ¿no?, como director de equipo. Entonces esto le sirve para empezar a practicar ya para la próxima Copa América. Ahí está, bueno, ahí decía Taylor Canfield en uno de los comentarios de esta semana, que él también, su objetivo era participar en Copa América, no sé si con un equipo con Dean Barker o no, pero quería, su objetivo principalmente era participar en la Copa América la próxima, la del próximo año, no parece que es. Ahí vemos que buena persecución y el PROA marcando si hay compromiso o no hay compromiso entre los barcos, porque cambiará mucho las reglas. Esta es una típica persecución de intentar ganarle la parte de atrás y empujar al barco que está delante a salirse fuera de línea, ¿no? Existe, pues, una serie de Dean Barker está intentando empujar al otro barco para que se salga fuera de línea en el tiempo. El otro barco está intentando defender para salir delante de él sin salirse fuera de línea, ¿no? Este es todo el truco, ¿no?, al que está jugando ahora. Ahí los vemos. Seguramente, pues, ahí ya hay un split, o sea, se separan porque ya van a salir y no han conseguido nada, entonces saldrá uno por la parte de Barlovento del comité y otro por eso también por la parte del pin, ¿no? Ahí está ya prácticamente el minuto, ya salida en este momento, ya salen ya cada uno murados a estribor en, bueno, en distinta hacia la baliza. Vemos ahí los barcos, dos barcos que vienen ahí por el medio, son Bertson y Gilmour, Bertson y Gilmour, que están haciendo la petit final, la petit final que es la prueba, digamos, el tercero y cuarto puesto que le están haciendo. Entonces, muchas veces se van, nos los vamos a encontrar por el camino, pero nosotros seguiremos, salvo que haya alguna acción que llame la atención, seguiremos a estos dos, a estos dos que están compitiendo precisamente por la copa de la Congressional Cup, que realmente es una chaqueta roja que se la ponen, igual que en el gol, igual que en el gol, le ponen una chaqueta roja por el ganador de esta Congressional Cup, que Taylor Canfield concretamente ya tiene en varias ocasiones la copa congreso, la ha ganado en el 14, en el 15 y en el 16. Taylor Canfield no deja de ser un gran regatista de match race, está claro, ¿no? Hombre, digamos que Dean Barker, bueno, los últimos años, Dean Barker ha sido un grande el match race, evidentemente, lo que pasa es que en los últimos años se ha centrado más en la velocidad y en los catamaranes para las Copas Américas que fueron catamaranes que no tenían nada de match race, ¿no? Digamos que Canfield ha mantenido esa forma en match race, que eso se nota en este tipo de campeonatos porque Dean pues está intentando retomar el match race, ¿no? Y a bastante nivel, como se ve que llega a las finales, pero Canfield aún está un paso por delante, ¿no? Aún tiene un poquito más fresco eso del match race. Pero está en activo, actualmente está en activo. Supongo que la estrategia de Quantum y de Terry Hutchinson es empezar a hacer mucho match race ahora porque es una de las partes de la próxima Copa América que esperemos que retorne, ¿no? Aquí vemos ya los barcos en este periodo, prácticamente Dean Barker lo va a llevar al ley line, a buscar el ley line y... Vamos aquí, tengo un pequeño... Ah, acepta. Y en esto, pues bueno, ahí seguramente lo llevará hasta el final del ley line y posteriormente a la virada a baliza. Vamos a ver cómo van evolucionando. Sí, aquí es una guerra de pura y dura. Cuando hacemos match race estos tramos son importantísimos que seamos capaces de llevar los barcos a sacarles el máximo provecho. Hay que pensar que son barcos prestados, ¿no? Ahí va a virar Dean Barker porque seguramente estarán cerca del ley line y ya lo tienen medio atrapado, ¿no? Lo tienen atrapado porque tendrá que caer a... Exacto. Están pasándose un poco del ley line, no ves que viran los dos a la vez, con lo cual intentará sacar ventaja de esto, ¿no? Supongo que... Inmediatamente miró Taylor Canfield, o sea que están pasados, seguro están sobrados a baliza, evidentemente, ¿no? Y ya van derecho... De hecho vemos cómo Taylor Canfield está cayendo sobre el barco de Dean Barker. Uno es el Magic American, es el de Dean Barker, y el de Taylor Canfield es el de US1, ¿no? En este momento nos hicieron un cambio de cámara precisamente para ver los del apetite final y cómo vemos que efectivamente, tal como estábamos comentando, como Dean Barker ya prácticamente se ha colocado en primera posición y va a baliza, a rumbo directo. Y detrás, pues bueno, van sufriendo un poquito el Taylor Canfield, sufriendo ahí duramente, ¿no? Ahí la dificultad. Ahí hasta ahora, en la primera parte del día de hoy había muy poquito viento. Vemos que se encuentran... Se encuentran con otro match, sí. Con el otro match y hay una pequeña dificultad... Sí, bueno. Bueno, pero se abren un poquito, ya vemos que Bertson y Gilmour se abren un poquito para hacer su lucha aparte, es otro tema, y vemos que las diferencias son prácticamente nada, media eslora de diferencia con respeto entre los dos barcos. Increíble que Peter Gilmour sigue ahí con lo mayor que es, la experiencia que tiene, los años que ha hecho Match Race ha sido uno de los más grandes y de los veteranos, ¿no? No sé qué edad, debe tener unos 60 y tantos años ya, Peter Gilmour y es uno de los más grandes, ¿no? De los que hay. Está con Bertson, con el único, me parece que... No, el comparado... Y con el... Le iba a decir el único europeo, ¿no? Pero el otro europeo era Ian Williams, que también está, bueno, pues campeón del mundo de Match, igual que Taylor Canfield, ¿no? Que están ahí en Gilmour, pues bueno, tiene su experiencia. Ahí estamos viendo al equipo de Taylor Canfield, vamos a... Taylor Canfield, que lleva a Mike Buckle, que es el táctico Ian Coleman, Víctor Díaz de León, suena muy bien ese nombre, se pronuncia mejor que ninguno. Sí, parece español y todo, ¿no? Es venezolano. Ian Morris, Dan Morris, el trimmer, George Pitt, el trimmer y el pit, y Eric Champagne, el de proa, el de la botavara, digo, perdón, el del tangón, perdón, el del tangón. Bueno, ahí tenemos a Taylor Canfield, que van ya hacia la baliza de Sotavento, es un Barlo Sota. Sí. Y veíamos ahí ahora, bueno, nos enfocan en las imágenes de la pelea que tienen Gilmour y Bertson. Sí, muy agresiva. Gilmour es muy agresivo en general, en Match Race ha sido siempre una persona muy agresiva. Fíjate cómo le orza para llevarlo contra el viento, cómo haría el asimétrico para poder orzarla al máximo. No, no, es el, bueno, el colapso, colapsa el espí, el espí colapsa. Pero puede ser que tenga una penalización Gilmour y se la vaya a quitar de encima, porque está diciendo el foque, entonces me parece más tema de penalización. Vamos a ver si vemos al comité, que el comité parece que debe estar por ahí, a ver si vemos las banderas. Sí, está haciendo la penalización Peter Gilmour, si ves que va en contra el viento. Ah, efectivamente, está haciendo la penalización Gilmour, de hecho tiene la bandera amarilla de forma, de forma inmediata tiene que dejarle la virada, tiene que penalizarse. Lo que tienes es que intentar orzar, orzar y llevar al otro por el viento y si eres capaz de hacerlo y viras y el otro lo hace igual, haces la penalización con él también, ¿no? Entonces se quitas la penalización sin perder, pero no fue capaz Peter Gilmour en este momento. Un poco para orientar a los que nos escuchan y no han visto estos Match que ya habían desaparecido prácticamente de la faz de la Tierra. Sí. Y los echábamos de menos, a pesar de que estos barcos, Catalina 35, son 35 pies, son 5 toneladas de barco, es un barco pesado para este tipo, para lo que estamos viendo ahora, no son barcos muy pesados, pero son barcos que son, digamos que es una disciplina que nos encanta a los que, porque mezclas el reglamento, mezclas la coordinación del equipo, el saber navegar, es prácticamente lo máximo, ¿no? Y para los tripulantes es una de las disciplinas más duras, porque haces muchas regatas al día, son regatas muy intensas y físicamente exige muchísimo eso. Entonces es una... A mí me encantaba y... No se me oye. Hola. Hola. Eh. Hostia. Se ha apagado obra. ¿Quiz�. Se ha apagado obra. Entonces, a ver, vamos a mirar. Va a mirar. Te sale. Lo que va a mirar es que lo que va a mirar es que va a mirar tan grande distancia y va bien. La de las camas de la esencia. Le va a mirar! Bueno, sí que estamos buenos. Ah, sí, sí, nos oye. Bueno, habíamos tenido una pequeña avería que nos estaba detectando aquí un pequeño error. Ya lo hemos subsanado, son problemas de viajes del directo que tenemos. Y bueno, ya estamos en marcha otra vez aquí con todos vosotros. Bueno, esto ya se celebró ayer de madrugada. Esto ya se celebró, ahí estamos viendo al equipo de Taylor Canfield. Ya hacía la baliza de Barlovento una lucha que, como estamos diciendo, se están peleando por la Congressional Cup, que son 17.000 dólares. ¿De premio? Sí, sí. Match Race tiene unos premios que, bueno, interesantes y sobre todo porque es la forma que tenemos de financiarnos la campaña, ¿no? Cuando haces una campaña de Match Race intentas financiarte con los premios. Es la única manera de poder viajar, hacer los viajes y entrenar al equipo, etcétera, etcétera. Pagarles las dietas es la única forma, ganar esos premios, ¿no? Ahí los tenemos. Ya mirando la baliza, no, no es la baliza, me parece que... No, ahí están juntándose en el cruce un barro sota que sabemos cómo las reglas son prácticamente... Hay cosas que cambian, pero las reglas son prácticamente las mismas. El sistema de evitación de abordajes, el de estribor, tiene preferencia y aquí está el cruce, la garra de miradas. Además, incluso buscar zafarse, Taylor Canfield, zafarse del marcaje. Sí, Dean Barker está intentando tenerlo controlado y mantener siempre la zona derecha del campo de regatas, manteniendo el estribor, ¿no? Para llegar a la boya a Murado Estribor, siempre mantienes la preferencia de paso. Entonces va defendiendo y va haciendo su guerra de miradas, pero siempre ellos defendiendo el ir a Murado Estribor al llegar a la boya, ¿no? Sí, prácticamente debe haber una eslora de diferencia entre los dos barcos, nada, eso es poquísimo, eso es un despiste. Cualquier mirada mal hecha, cualquier maniobra que el foque se te quede un poco, ah, ya has perdido el dominio, ¿no? Es lo que tiene el match race, que es muy intenso por eso, ¿no? Y además es el que se marca, es un cuerpo a cuerpo, es un cuerpo a cuerpo y cualquier despiste es tremendo. Una de las cosas que quería comentar en un principio, antes de que se nos estropeara el sistema, es que cada barco lleva una bandera de color, una es azul y otra es amarilla, que es con que se identifican los comités que están en el juicio directo, porque tienen juicio en el agua, y la resolución del comité la realizan automáticamente en el agua. Ahí vemos cómo se acercan a la baliza y aparecen el SPI. Ahí están haciendo la maniobra de maniobra SPI, pegaditos a la balita sin perder prácticamente ni un respiro. Ahí está ya trasluchando, traslucha inmediatamente, Tim Barker hacia la paliza de Sotavento, prolonga un poquito más. Hacia el lado de Bavor, ¿no? El Taylor Canfield. Mala maniobra. Ahora, bueno, le ha ganado un poquito Sotavento. Y ahora está haciendo ya, mira, fíjate, incluso está haciendo ya el parque porte como el Tangon Man, el hombre tangón. Lo bueno, lo malo de Tim con esa trasluchada tan pronta es que le ha dejado ahora la parte de Sotavento y el próximo encuentro, Canfield está a Stribor, ¿no? Si tiene que trasluchar Tim Barker o algo, se pone a Bavor, el otro a Stribor y tiene preferencia de paso, ¿no? No tenemos la referencia de la baliza de Sotavento para saber si van derechos a baliza o van un poquito pasados, ¿no? Van un poco, sí, con lo cual vemos como Tim Barker está forzando muchísimo para ponerse en la prueba del otro. Eso da la sensación de que la baliza la tienen un poquito más a Sotavento. Cuando fuerzas mucho la popa y vemos ahí que el Tangon ha abierto al máximo, no tenemos esa referencia. Si tuviéramos el tema virtual, ojo nos lo orientaban perfectamente, pero ahí están los dos. Taylor Canfield ha ganado la posición en Sotavento, casi media eslora y poco a poco Tim Barker ahí está intentando forzar el paso por Sotavento. Lo complicado lo tiene. Hay un momento que te tienes que intentar poner siempre entre la baliza y tu oponente, ¿no? Porque es la forma de estar delante. A la que abres un hueco siempre tienes un riesgo de que un pequeño cambio de viento, una pequeña racha o alguna pequeña cosa pueda dar la ventaja. Ahora ellos tienen que ser capaces de ponerse en la prueba de él para cuando tengan que trasluchar. Porque ahora mismo Tim Barker no puede trasluchar. Porque tiene Sotavento al otro barco que estaría murado a Stribor y Tim Barker a babor. No puede trasluchar. Entonces, una posición... Ahí tenemos las balizas. Tenemos las balizas y tenemos más a Sotavento, claro. Exacto, para Canfield ahora mismo, un poquito. Están dudas. Ahí está ajustada la estrategia y Taylor Canfield le ha ganado la posición. Un poquito, sí. Aunque va un poquito por detrás... Fíjate que no puede trasluchar Tim Barker. Ahí está muy pegado. No hay la distancia reglamentaria para poder hacer la maniobra. Se tiene que mantener separado. Aquí hay otra que Tim Barker frenará un poco el barco para intentar entrar en compromiso. Que si Canfield entra en compromiso y están en ley line para la llegada, tienen que trasluchar Canfield obligatoriamente. Pero si no hay compromiso, entonces Canfield puede llevarse por fuera del ley line a Tim Barker. Podemos ver un momento en el que Tim Barker frene el barco un poco y Canfield también. Canfield no se puede comprometer con Tim Barker cuando llegan a ley line. Si no, tiene que trasluchar. Ya prácticamente están en la... Creo que no tenemos la referencia, pero me da la sensación de... Fíjate, debe de ganar. Están prácticamente de ahí. Ahí le ganó la posición Canfield. Y lo va a llevar a Pernambuco hasta poder que llegue él. Fijaos cómo están ya con el tangón fuera. Qué buena posición está ganando. Fijaos cómo están con el tangón fuera porque a lo mejor tienen que ir de ceñida a la llegada. Porque se están pasando mucho. Ahí están bajando el tangón. Ya la maniobra. Están preparando la maniobra del tangón. Exacto. Izando el del Génova. Van a tener que llegar en ceñida porque se han pasado tanto de ley line que ahora hay que dar la vuelta. Y vamos a ver cómo realiza espectacular la maniobra de Taylor Canfield. Cómo le ha ganado la posición. Cómo esperan a pasarse del todo, del todo. Sí, para que el otro pase por la popa. Exactamente. Ahí está. Ahí está. Ya están recogiendo el spi. Y van a balizar. Ahí está el comité de regatas. Mira Canfield cómo se lo lleva. Sí, sí. Lo aguanta. Lo aguanta en la posición. Traslucha. Y a ver si vemos la baliza porque todavía no hemos visto la baliza. Está ahí arriba, fíjate. Ahora van a ir en ceñida la boya. Efectivamente. Ahí está. Fíjate. Ahí está. Sí, sí, sí. Está en ceñida. Error de Dean el trasluchar en boya inmediatamente. Debió haber aguantado un poquito más. Ahí está la baliza. Sí, correcto. Está en ceñida. Claro, con lo cual chupa toda la popa. Ahí va chupando la popa. Qué buena maniobra. Muy buena. Está en ceñida ahí justo a ver si puede tener la posición. Está en ceñida en el interior, pero no. A ver si es capaz. Claro, evidentemente la maniobra tienes... Hay que hacerla, ¿no? Está entrando en maniobra. Ya estamos dentro de las dos esloras. Y entra el Canfield arriba y entra. Y ahí está el primer punto. Para Taylor Canfield, el US1 y Dean Barker. Y Dean Barker segundo. Ahí está. US1-1, American Magic 0. Este primer puntazo. Una prueba fantástica. Qué bien estrategia. Sí, sí, sí. Qué bonita. Qué verdad que hemos disfrutado muchísimo. Y la maniobra, fíjate que la maniobra que hizo de trasluchada Dean Barker cometió un error. Le flameó un par de veces el asimétrico. No le portó bien. Esos pequeños fallos en match race no se pueden dar porque las distancias son una eslora. Y una eslora la pierdes en una pequeña maniobra. Cometió un pequeño error en la maniobra y Canfield le coge la posición. No llevaban nada prácticamente. Diferencia una baliza de Barlovento. Estaban a tiro de piedra. Prácticamente se daban la mano. Y espectacular la maniobra de Taylor Canfield. Es un monstruo. No deja de ser. Bueno, el factor humano. Es la tripulación entera porque en realidad quienes hacen las maniobras son todos. El factor humano es brutal en el match race. O sea, no puede fallar nadie de la cadena. Ni físicamente, ni técnicamente, ni mentalmente. Bueno, pues nos vamos al segundo encuentro. Recordemos 1-0. Ahí estamos ya preparados para la salida. Esto vamos así de rápido porque esto ya se celebró ayer. Y ya recortamos los tiempos de espera. No hay que esperar. Aquí no hay que esperar. Aquí no hay que esperar a nadie. Este es el León, el Víctor Díaz de León. Mi tocayo. Mi tocayo. Iban con un dial-up seguramente. Ahí está el dial-up. Sí, perfecto. Está Deep Barker, bandera azul. Nada. Ahí estamos con dial-up. Es muy importante el fundamental, la labor del proa. Moviendo el foque de un lado a otro para mantener la proa y mantener el control del barco. He visto maniobras ahí atrás. Yo estuve siguiendo prácticamente casi todos los encuentros aquí en la congresión. Y había muchos que arriaban el Génova. Arriaban el Génova, los bajan a tierra, bajan a cubierta. Fíjate, cuando pierdes un poco el control o te adelantas al otro barco cuando eres el de Barrovento, ya deshaces el dial-up porque puedes salir perjudicado. Entonces te vienes a esta zona, zona derecha, porque siempre puedes volver porque tienes el estribor. Es una estrategia muy... Ahí vuelves. Ahí vuelve con estribor. Ahí vuelve a intentar coger la popa. Aquí es el momento en que tienes que intentar coger la popa de tu ponente. ¿Vale? Siempre para perseguir. Están haciendo el dial-down. Están haciendo ahora el dial-down. Exacto. Y se persiguen. Se escapa un poquito. Empezamos la persecución. En los tiempos para los que prácticamente es lo mismo. Son seis minutos, entran en el cajón, en la puerta, digamos, en la presalida, entran en la parte de presalida y después tienen cinco minutos de tiempo para hacer la salida exactamente igual que una regata convencional. Los tiempos son prácticamente lo mismo. Lo que cambia es el proceso, que tienen que entrar dentro de la línea de salida, digamos, los dos barcos. Aquí es fundamental la matemática de tener un buen time and distance, que le llamamos, el calcular muy bien cuánto te alejas de la línea y cuándo quieres volver a la línea, si quieres perseguir o ser perseguido, depende de la estrategia que tengas, depende del viento. Es una disciplina increíble porque es como una partida de ajedrez. Ahora mismo ellos tienen un plan premeditado, no improvisan, es un plan premeditado. Dónde quieren estar dentro de dos minutos es lo que están jugando ahora, cada uno lo suyo. Y a la vez tienes que ver lo que hace tu oponente. Entonces es fascinante lo que le tienen que pensar esta gente y la cantidad de... ¿Tú crees que no improvisan nada en la regata? Siempre tienes que adaptar tu plan a lo que está pasando. Pero ellos tienen un plan. Terry Hutchinson mira para afuera porque tiene un plan. Quiere ir a un sitio de la línea de salida, quiere hacer algo. Entonces le dice a Dean que dónde quiere salir, cuánto le falta la línea, y Dean se encarga de jugar con el otro barco. Es decir, no es una improvisación total, es una mezcla entre un plan que tú tienes y una reacción contra el otro barco. El fútbol no se improvisa todo, sino tú tienes un plan de juego y te da... La estrategia previa, la colocación, etc. Estamos viendo a Eric Sampan, la persona que da la señal de proa es el del tangón. Sí, es el proa, este es el proa del quantum de todos estos años, el proa del TP52 y el proa típico de Terry Hutchinson. Es una persona con muchísima experiencia, yo tengo el placer de conocerlo, es fantástico. Igual que la mayor parte de la tripulación de Dean y de Terry, es una tripulación estupenda. Supongo que ahora estarán empezando de nuevo con el match race, pero la labor de equipo es fabulosa. El equipo Terry Hutchinson con Dean Barker siempre han estado muy juntos. Ahí vamos ya, aproximadamente debemos de tener, yo daría 15 nuditos, no daría mucho más. Está prácticamente un día perfecto para hacer este tipo de match, sobre todo en este barco que es un poquito pesado, un poquito pesado, que bueno, las maniobras son para los dos igual, evidentemente, ¿no? Pero quizá a lo mejor un barco más vivo, se ve que es un poco, aunque tiene la cubierta lisa, para correr por la cubierta y sin obstáculos, ahí van ya prácticamente, nos debe de faltar, van a dar la salida. Este se la ha ganado Canfield. Yo creo que se la ha ganado Canfield. En principio, vemos cómo están regulando ahí en esto, porque carga un poquito la racha, vemos que están regulando continuamente el carro, el carro, las cotas, son las dos cosas, y van todos ya asentados a barlovento, y ya están, yo creo que ya han dado la salida, ya han salido. Sí, ya han salido. Salimos los dos a babor, yo creo que Canfield un poquito por delante de Dean, y además tiene el estribor, una salida más fuerte para él. Ahí estamos viendo pasar la barita. Ahí tenemos a Skip trabajando, que es el trimmer de mayor, es el trimmer de mayor que navega mucho con Terry, que he navegado con él un año entero, en TP52, es americano, es un muy buen trimmer de mayor, aparte muy productivo, trimmer de Génova también, de Terry, típico, de toda la vida. Yo pensé que Terry con Hachiton estaría mucho más cerca, estaría quizá el que llevaría la escota de mayor o el carro para poder hablar, porque a esa distancia van un poco hablando a gritos. Pero el trimmer de mayor tiene que estar tan, tan, tan concentrado en la velocidad del barco que no puede ver para afuera, entonces Terry no puede hacer ese trabajo, Terry tiene que estar viendo para afuera todo el rato, ¿no? Dean tiene que estar súper concentrado en llevar el barco rápido y en qué está haciendo el otro, tu oponente, y Terry es un poco el que ve el viento, los roles, y defiende un lado o el otro, hace más estratega, y Dean Barker hace el cuerpo a cuerpo. Dean es una persona con muchísima experiencia, sobre todo llevando la rueda, lo que pasa es que, bueno, los últimos años, es lo que comentamos antes, se ha dedicado más al catamarán que al match race. Sí, las diferencias de velocidad son espectaculares, no hay la lucha, no, bueno, en el catamarán no hay el cuerpo a cuerpo, y aquí sí salen todos un poco a cara de perro, y mordiéndose ya desde la salida, están ahí con el reglamento en la mano. Es fabuloso volver a ver el match race, porque realmente luchamos de menos, y la acción, para todos los regatistas, yo creo que el catamarán está bien, porque vuela, pero la acción cuerpo a cuerpo, y el dial-up, la guerra de viradas, las estrategias en boya, etc., yo creo que es algo que a todos nos gusta, nos encanta, y los comentarios en pantalazos que lo echamos mucho de menos, la verdad. Bueno, es que además, ir a una regata y ver ciclistas, tampoco, es plan... No, tampoco, necesitamos subir velas, hacer maniobras, cambiar tangones, es la esencia de la vela, seguimos defendiéndolo, y bueno, esperemos que progresivamente vayamos llegando a ello. Sí, porque aunque tengas que hacer el Génova, que estés ahí al winche, tienes que saber lo que estás haciendo. Sí, sí. Aunque se está controlando, se ha hecho tecnificado de tal manera, que es dame el 1, dame el 7, están hablando de números, claro, para eso está muy bien para un ciclista que no sabe lo que está haciendo, pero aquí lo ideal es que todos los que estén a bordo... Exacto. Y yo creo que van a abrir la mano en este nuevo modelo, ¿no lo ves claro? No, no lo tenemos nada claro, porque el tema de los foils que están poniéndole al barco y todo eso, todo va por hidráulica, vuelve a ser todo bombear hidráulica, tener gente que bombe hidráulica todo el rato, los equipos están buscando muchos grinders y poco regatistas, pensamos que va a ser un catamarán, va a ser tipo catamarán, pero no solo casco, simplemente ahora mismo en realidad lo que más se nos asemeja a lo que era el alto nivel de la vela y todo en nuestras flotas son los TP52 que siguen teniendo la esencia, la táctica, el nivel y regatistas a bordo, 13 personas, la Copa América ya veremos. Ahí estamos viendo el cruce entre Dean Barker, ahí le está mirando en la proa, este parece que es... No, esto es Kilmour con... puede ser el 2 y el 3, ¿no? Desde aquí no lo aprecia. Sí, esto es Berchon, que se llaman en la camiseta, si nos han confundido. Aquí está, aquí Canfield a Barlovento, que estábamos viendo, sí que nos hemos confundido. Canfield lo tiene muy controlado desde la salida. Ahí está chupando, bueno, el desvente o echándole el viento ahí de la vela. Canfield ahí estará en modo rápido, intentando cogerle la posición en la que desvente a Dean Barker, Dean Barker también en modo rápido. Aquí hay un momento en el que pasas del rumbo de ceñida a ir un poquito más alegre para intentar llegar a la posición de desventar el otro barco. Ahí vemos que Canfield lo está consiguiendo. Dean, no sé dónde está la boya, si tendrá que... Ahí está, aquí la boya, la tenemos a la derecha. Ahí está. Y está ya mirando el Taylor Canfield, ahí se la ha comido en esta prueba, esta ceñida se la ha comido Taylor Canfield otra vez. Ahí sale ceñido, ya izando prácticamente, portando el spin. Sí, una maniobra perfecta, sin un flameo, que esto da gusto. Eso es impresionante. Es una coordinación físicamente, un Dean Barker también, tras lucha Dean Barker. Cayéndole encima. Muy bien, para intentar desventarlo. Aquí siempre, cuando tomas detrás, bueno, aunque parezca bueno, vas detrás y tal, siempre tienes una pequeña ventaja. Es cuando atacas, ¿no? Ahora siempre el que va adelante busca defenderse y el otro tiene que atacar como sea, ¿no? Tenemos tres eslogas de diferencia entre los dos barcos, más o menos. Una diferencia importante. Sí, es un complejo el acercarse, pero bueno, ahí puede pasar un role, puede pasar cualquier cosa. Y lo que decías tú, es que la posición desde popa en la popa, le vas poniendo el barco encima. Exacto. Quieras o no, tú vas a sentirte que te estás retrasando, te falta presión y pone nervioso también, ¿eh? Te pone nervioso porque ves que el barco, el de Sota, están mirando, están todos muy pendientes ahí, están muy pendientes de la posición de Sotavento, del barco. Además, aquí habrá una táctica de ellos que será trasluchada a Mats, ¿no? Que llamamos que es cuando trasluche Dean, seguramente trasluchará al mismo tiempo Canfield, ¿no? O dos segundos más tarde, simplemente para estar siempre entre Dean y la boya. Ahí estamos, Dean traslucha y traslucha Canfield. Ahí está, está enseguida. Es el Mats, ¿no? O sea, cuando te dan la llamada como tripulante de Mats, significa que cuando trasluche el otro, trasluchas tú, ¿no? Eso sucede mucho en este tipo de disciplinas. Piensa que Canfield siempre va a estar delante en ese lado porque cuando trasluche estará Estribor. Siempre guardará su posición de Estribor en el nuevo bordo, ¿no? Entonces siempre va a defender ese lado, por eso ha trasluchado en Espejo, ¿no? Que también le llamamos Espejo, cuando traslucha uno, traslucha el otro. Entonces ahí tiene una posición bastante ventajosa a él. De todas maneras, el Canfield en este momento va con un viento mucho más limpio, ¿no? Que la que... Pero bueno, ahí está, de momento está marcando la posición. Yo creo que sigue manteniendo las... También puede trasluchar. Traslucha, ahí está la trasluchada. Perfecto. Ahora tiene que escoger qué boya va a tomar. Esa es una importante decisión para Canfield porque seguramente Dean Barquer irá a la contraria. Entonces ahí es una decisión estratégica de viento, ¿no? ¿A qué boya voy cuando voy primero? Uf, a la derecha o a la izquierda, ¿no? Porque seguramente tu oponente irá al lado contrario. Bueno, el Canfield está más pegado a la baliza, digamos, de nuestra derecha, en este caso, en la pantalla. Ahí está la baliza. Yo creo que... ¿Quién va a ir a la contraria? Bueno, supongo que irá a la contraria. Sí, yo creo que tendría que ser porque si no, me quedarías en la popa del barco de Taylor Canfield. A no ser que sea un bordo largo. Ahí está la otra baliza, es muy cerquita. Sí, efectivamente, va cada uno, se reparte y van con vientos limpios y se marchan hacia barroventos rápidamente, una maniobra. Ante la mínima duda, siempre coges, digamos, la boya que te va a dar el estribor después cuando vives, ¿no? Ahora toma Canfield y el siguiente cruce va a estar estribor Canfield. Siempre va a buscar el lado entre la boya de ceñida y Dean Barquer, ¿no? Entonces, en breve, el siguiente cruce será estribor. Normalmente, ante dudas, si no tienes ningún bordo claro, tiras un poco al lado derecho del campo de regatas ciñendo para coger el estribor después. Ahí vira Dean Barquer, el siguiente cruce Canfield virará, irá a estribor y empezará la guerra de viradas, seguramente. Se ve que... O sea, tampoco te puedes... En estos match tampoco te puedes dejar marcharte porque puedes perder todas las oportunidades de poderle hacerle algo. Ahí tiene un manojo de grelos, vistes, en el agua que había. Sí. Un manojo ahí de algas. La con congrelos. Y ahí trimando están todos los unos detrás del otro, vigilándose en el barco. Realmente, no sé quién es el que puede llevar la estrategia dentro del... Yo no sé si puede ser Ian Coleman, que él es el trimmer de máster. No, trimmer será el trimmer de mayor. Ah, no, está llevando la mayor Víctor Díaz de León. Entonces supongo que sí, será Ian Coleman. Víctor Díaz de León, que es un regatista de Venezuela. Venezolano, caray. Seguramente sean todos en la parte californiana, digamos, en Estados Unidos allí hay muy buenos regatistas. En Venezuela, en México hay buenos regatistas también que navegan mucho, todo en San Francisco y en toda esa zona. Campeón del mundo de J70, tripulante, con Peter Ducan. ¿De J70? De J70, en Porto Cherbo. Ah, vale, vale. El año pasado. Sí, sí, con Doyle Sales. Y este año, pues bueno, hay algo de lo que hemos comentado estos días, que decía que seguramente se unirán a la flota de aquí, de J70, en la ría, con Peter Ducan. Ahí está pasándole por la popa. Por detrás, sí. En este momento, Taylor Canfield Pensa, ajustadísimo, le ha recortado muchísimo, le ha recortado Peter, digo, Dean Barker. Pero fíjate cómo quiere siempre el lado derecho del campo para entrar en la boya Stribor, porque en Matchway siempre quieres entrar en la boya a Murado Stribor para tener la preferencia de paso en boya, ¿no? Fíjate cómo hizo la vida a la simultánea, ¿no? Se están dejando ir un poquito, pero le ha recortado en esta ciencia muchísimo, que llevaba casi tres esloras de ventaja y, bueno, ya están preparando la maniobra, con lo cual ya vemos ahí el proa, en este caso debe de ser Jenny Thiel. Terry lleva a... Terry, Dean lleva a Terry Hutchinson, que a nivel táctico, estratégico, del oro del viento es uno de los mejores del mundo, ¿no? Si no es el mejor del mundo. Entonces, nunca le puedes dejar ni un metro porque suele acertar mucho con los lados, ¿no? Digamos, es el táctico de los cinco mejores del mundo, cuatro mejores del mundo. Mi madreña. Qué locura, ¿eh? Sí, es una locura. Terry, hoy por día, es el que me hace. Ah, porque estamos hablando con Messi. Sí, en el mundo de la vela, en el mundo de la vela, hay cuatro personas que son los Messi de la vela, ¿no? Que es Terry Hutchinson, Vasco, Baskoto, este... John Kostecki y el inglés, ¿no? Y el Willis. No, el inglés del equipo inglés Ben Ashley, ¿no? Digamos que son los cuatro mejores del mundo. Ahí está pasando por la popa, tiene que arribar en el paso, en el paso coge el estribor, Taylor Canfield, ahí está. Va a virar, vira, perfecto, porque no quiere dejarle... Perfecto, no le deja el sitio. No le quiere dejar el sitio. Ahí, pero vuelve a hacer... vuelve a revirar, Dean Barker. Porque está la boya. Increíble. Está la boya. Ahí, ah, bueno, que es verdad, ahí protesta... Terry protesta, pero no le van a dar la penalización. Por esto, protesta, porque seguramente ahí está entrada, entrada en baliza rápidamente, Taylor Canfield primero, segundo Dean Barker, seguido, prácticamente la ha recortado, dos esloras Dean Barker, que es espectacular lo que está haciendo. Vamos a ver la resolución del comité, a ver si vemos el tipo de banderas, si saca una bandera de cuadros verde y blanca es que no ha pasado nada y, bueno, si lo vemos el comité, porque eso seguramente en principio no se ve desde esta distancia, aunque pisen una bandera, no sabemos el color que puede ser. Imposible. Fíjate, la trasluchada simultánea. Dean ataca, Canfield intenta defenderse, Canfield tiene que arribar muchísimo ahora para que Dean Barker no le quite el viento y Dean Barker se le está arribando mucho para poder quitar el viento a Canfield. Está intentando tapar. Es una lucha impresionante. Aunque vayas de primero en estos momentos, Canfield tiene una posición incómoda, porque Dean Barker tiene una posición de ataque muy buena, con lo cual no es una posición muy fácil de mantener, aunque lo parezca más delante, pero es complicado. Y con personas como Dean supongo que no habrán penalizado porque si no lo habríamos visto. Es una situación muy típica en la boya de Barlovento del Match Race, es un barco que viene a Astribor con preferencia de paso y el de Babor intenta arribar y tomar la boya y el otro tiene que virar inmediatamente para no dejarle el paso. Pues de perder esta prueba quedaría con 2-0 Dean Barker, con lo cual estaría la cosa muy difícil ya, que es al mejor de 3, entonces prácticamente sería un 2-0, pues tendría que ponerse las pilas ahora, yo creo que... Aún falta, aún falta, aún falta mucho. Bueno, la baliza la tenemos ahí al fondo, ¿eh? Aún falta mucho. Aquí pasa cualquier cosa. Pero ahí estamos, prácticamente, está encima, lo está desventando, yo creo que está ya perdiendo presión. Sí, pero él está orzando, ¿vale? Ahí está, se colapsa el spin, se colapsa y... Sigue teniendo una posición ventajosa porque tienen que trasluchar para ir a la llegada. Se le está pasando, lo está pasando, menuda pasada le está metiendo, increíble, el Dean Barker que bien está estudiado... Pero estamos en la misma posición que la primera regata, ¿eh? Que también le ganó Taylor Canfield. Que ganó Canfield. Canfield tiene una posición ventajosa aquí porque tienen que trasluchar para ir a la llegada aún. Entonces, Canfield tiene que dejar que se rompa el compromiso y que no se vuelva a establecer. Ahí está. Ahí lo tenemos, ¿vale? Ahora Canfield tiene que intentar, porque la siguiente trasluchada Canfield lo desventará a él, ¿vale? Lo que pasa es que puede haber una orzada de Dean Barker cuando trasluchen para intentar ponerlo por al viento. Taylor Canfield está encima, prácticamente. Muy pelado. Aunque seguramente le hará la misma maniobra que en la llegada. A pesar de que Dean Barker le ha cogido una ventaja, vamos a ver cómo no van tan en popa. No. Van bastante cerrados al viento intentando, yo creo que del tanto... Ya se han pasado de la boya de llegada. Ahí está la baliza, estamos viendo la baliza de llegada. Je, je, je. No, no, o no. Yo creo que no, ¿eh? No es la de llegada. No, 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 la de la amarilla, la amarilla, la amarilla. Uy, Dean pasó, ¿eh? Esta pasó, ya le pasó por la proa, en este momento traslucha Taylor Canfield, vamos a ver cómo... Y trasluchará en breve, Dean. Y Dean Barker, vamos a ver la maniobra, si lo vemos, yo creo que Dean está... Y él vuelve a estribar. Vuelve a estribar para pedirle el paso, compromiso. Bueno, habrá vuelto a trasluchar Dean Barker, ahora empieza esa guerra. Ahí ya, pero deben de estar a nada. Ahí tiene que estar a luchar, sí. Yo creo que ya está, ya está entrando, yo creo que debe de estar entrando, está ya sin hacer absolutamente nada. No vemos las bollas. No vemos la posición, esta toma un poquito lejos, pero yo creo que ya está, tenemos que estar, debe de estar llegando, entonces es una cosa y sería... Ahí está el comité y entrando, ahí está ese One, uno, American Magic, uno. Esto está empatado, está complicado esto, ¿eh? Se pone duro, ¿no? Sí, el match, el match a estos niveles, puedes ir delante de toda la regata y en la última popa te pasa el otro porque tiene una buena posición de ataque. Hay que tener mucho cuidado en las popas porque no por ir delante estás tan aventajado, porque el de detrás, si está muy cerca de ti, te puede atacar tranquilamente. A veces tienes más ventaja cuando tomas muy pegado detrás, ¿eh? Porque tienes toda la posición de ataque contigo y solo te queda la última popa, ¿no? Ahí ha estado muy bien Terry Hutchinson, sobre todo, en la estrategia de la segunda ceñida, en ir al lado izquierdo. Y nos vamos ya al tercer encuentro, rápidamente. Como decíamos, el Dean Barker 1, Taylor Canfield 1, y ahí está entrando ya... Entrando, entra por estribor Dean Barker, que es la... Digamos que llevas el juego, te llevas el tramo del juego, porque sales a estribor, ya empiezas a pedirle paso a Taylor Canfield. Para el Dial-Up, que es la forma que tiene de defenderse el que entra por la derecha. Y se aprueban ahí, está el Dial-Up. Exacto, exacto. Y a esperar un poquito a ver lo que es, lo que sucede, ¿no? Vamos a ver... Ahí está el Dial-Up. Ahí está el Dean Barker. Fernando el barco. ¿Cuántos Dial-Up habrá hecho este Dean Barker? Muchos, muchos. Fíjate que yo solo hice una edición de la Copa América y no me acuerdo en cuántos hice. Y se hace... Es todo Dial-Up. Claro. El primer momento es Dial-Up. Ahora está ahí el control del barco. Aquí es fundamental el control del barco. Fíjate la rueda, cómo la mueven para el lado, para el otro. Y van con el foque y la rueda. La moverán para un lado, la moverán para el otro. El control del patrón aquí es absoluto. Ahora está abriendo la mayor para irse un poquito hacia Popa. Ahora se va al lado derecho. ¿Vale? Le da la palabra... Rompe el Dial-Up. Rompe el Dial-Up y se marcha al lado derecho para poder volverlo a capturar el estribo. Ahí está también Taylor Canfield, que le va a seguir la persecución. Y en este caso tenemos la bandera amarilla para... Dean Barker. Dean Barker. La bandera azul para Taylor Canfield. Lo decimos por si hay las penalizaciones. Sabemos a quién corresponde cada uno la penalización para cada uno. Sí, Ian Coleman es el trimmer, que es el que vemos con las gafas y la gorra. Ahí está. Que es el que está más pendiente de la mayora. Este era trimmer de Melgis 32. Yo he coincidido con él en un par de eventos también de Melgis 32. Es un americano bastante más joven que Terry y que todos estos deben ser unos 37, 38 años. Es una gran promesa de la vela en Estados Unidos para este tipo de competiciones. Es bueno eso. Son emocionantes estas pruebas. Sí, sí. Ahí van al muelle, porque el muelle les sirve de obstáculo también, ¿no? Es una vía de escape para el que van persiguiendo. Porque llega un momento que tienes que pedir espacio para volver, para retornar. Porque hay un obstáculo que no puedes pasar. Si no te podrían llevar cuesta abajo, muchísimo. Entonces, por eso las ponen cerca de tierra también. Porque el muelle te da un juego, ¿no? Te da un poquito más de juego. Nos escribe, estamos, vamos a leer un poquito los comentarios que nos hacen a través del Facebook. Es Javi Montenegro, nos dice que el match race es perfecto para aplicar el reglamento. El reglamento y la maniobra. El cuerpo, como estamos viendo en la prueba, las maniobras de izado, de arriado, de speed, las trasluchadas y la coordinación. Porque mandar la orden y que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer en cada momento es una coordinación espectacular. Es una coordinación y mucho entrenamiento, pero es una coordinación absoluta. De hecho, los equipos de match race, una de las cosas más importantes es mantener la tripulación intacta toda la campaña. Es decir, no te puede fallar nadie porque la coordinación es absoluta. Es una palabra y tienes que coordinar a todas las personas que tienes a bordo. El fallo de uno te hace perder un match, seguro. Y te puede hacer perder todo el campeonato. Entonces, es fundamental, es brutal. Y nos estamos jugando 17.000 dólares. Bueno, una vez que pagas los billetes de avión, una vez que pagas las dietas y tal, te queda nada. Pero por lo menos puedes pagar eso. El equipo se puede sustentar con ese dinero. Y algo más. Es la forma que los profesionales de match race también tienen de vivir. Todos esos premios, acumular premios durante el año. Después a ellos, cuando eres muy bueno y estás a nivel muy alto, te invitan a las regatas. Entonces no tienes gastos y puedes ganar un premio, que es lo que te hace poder vivir profesionalmente del match race. De hecho, Tim Barker fue invitado para la prueba anterior y se clasificó directamente, supongo que le pagarán todo a este hombre. Todos estos, los que están todos pagando. Como lo que arrastra este hombre. Sí, exacto. Tremendo. Estamos viendo, lo que decíamos, es un principio para los que están aproximándose, bueno, que se incorporan ahora un poco al match race de la Congressional Cup. Está de comentarista echándole la voz aquí un cabo, Víctor Marinho, que viene, bueno, del Super Series 52. Se está entrenando duramente y ya nos contará en otro momento. Vamos a empezar en breve, la próxima semana ya. Que tendremos aquí las pruebas en directo, que seguramente a lo mejor hasta nos los viene a comentar él también. Yo creo que ya están en la salida. Sí, ya están saliendo. Se están aproximando. Sí, están saliendo. Ya han salido. Ya han salido los dos, mirando al lado derecho. Ya, de hecho, está el comité de regatas aquí. No han cruzado la línea. Va a cruzar la línea ahora Canfield. Eso es. No, está en la profesional. Está cruzada, está cruzada. En esto, como nos hacen las tomas tan de cerca, tan de cerca a bordo. No tenemos una aérea, ¿no? Claro, no tenemos la posición... Tim Parker está en una posición jolvada porque tiene al barco del otro encuentro desventándole, ¿no? Fíjate que Terry Hutchinson está gritando, yo creo que está gritando al otro barco que se aparte o que vire. ¿No? Que le eche una mano para... Efectivamente. Estaba gritando. Le está soltando, bueno, no sé si está soltando la mayor a propósito. Está mirando, está mirando. El peso pesado. Es Bertson. El peso pesado de Terry Hutchinson. Haciendo las faenas de limpiar el campo. Exacto, exacto. Limpiando el campo. Quítate de mi camino. Exactamente. Aquí ya no molestas y vamos a seguirte rápidamente. Tim Parker, ahí lo tenemos. La verdad es que es un lujo volver a verlos en Match Race, tanto a Terry como a Dean. Es un equipo fabuloso y nosotros vamos a tener la gratitud de poder trabajar con ellos este año en los CPs porque hacemos equipo con Quantum Racing y Platoon. Convivimos con ellos mucho y es una pasada lo que aprendemos de estos dos genios y de todos los que van a bordo de ese barco que son todos minallistas, Copas Américas. O sea, los títulos que hay en esa tripulación es impresionante. Ahora sí, parece que Dean Barker se va a la derecha, al ley line, buscando a Taylor Canfield. Taylor Canfield también va a buscar el lado derecho, al estribor, lo que hablábamos en un principio. Y entrar en estribor, todo el estribor. También estará comentando, Dean estará comentando a Terry como, porque está mirando mucho a este evento, a qué altura o no, o cómo van a llegar a encontrarse. Terry tiene que ver ahora. Si lo vemos lo tenemos, podemos ver un poquito por debajo del género. No, es que es, claro, es que no sabemos realmente. Este es el Gilmour, Gilmour del encuentro que están disputando con Bertson, el apetit final. Sin embargo, el de Barlovento es Terry Hutchinson, el otro encuentro parece, ¿no? ¿Perdón? Dean Barker, o sea, el que veía esa Barlovento era Dean Barker. Sí, efectivamente, Dean Barker y teníamos a Jimmour. Y aquí tienes al inglés, a Canfield. Ahí está entrando Bertson, este que está entrando no tiene nada que ver con nosotros. Es otro encuentro. Es otro encuentro, que es el apetit final para los puestos tercero y cuarto puestos. Pero este que entra es Canfield. Y este que entra es Canfield. Es Canfield. Ahí lo tenemos. La derecha fue buena para él. Le ha salido muy bien, que ha cogido bastante ventaja. Y ahora, pues bueno... ¿Qué pasó ahí? Pues hay un pequeño problema de maniobra, presión. Pollo, ahí tuvo pollo. Ahí tiene un problema con el SPI. Sí, un pequeño chorizo. Vemos que... ¡Guau! Están todos pegados. Están todos pegados. Ahí vemos Taylor Canfield, que es el que tiene el SPI, que pone FM Bank. Y Taylor Canfield es Freeman, también. ¿O es el vodka? Pau Vodka. Pau Vodka. Difícil verlo. Que se están enfrentando. Ahí intentando, buscando distintos matches. Se están mezclando todos. Están en el mismo campo de regatas, como buscando barlovento, el viento libre. Canfield está un poco desventado. Canfield está un poco desventado. Ahí está Canfield. Estamos desde el barco de... Aquí está. Nosotros estamos dentro del barco de Dean Barker. Ahora mismo estamos viendo a Taylor Canfield enforzándole la orzada. Y que lo está llevando prácticamente sin tangón. Sí. A mano. Aún no han puesto el tangón. Aún no ha puesto el tangón y lo están aguantando ahí. Hay que tener brazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Mi madriña. Ahí lo están aguantando. No han puesto el tangón, no se quieren mover. Ahí está. No se quieren mover porque todo movimiento ahora y ponerse a hacer maniobra es perder velocidad. Entonces, si puedes aguantar así, todo lo que puedas. Incluso la trasluchada es más rápida cuando tengas que trasluchar, ¿no? Ahí hay, uy, 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 orzada. Ahí habrá bandera, ¿eh? Posiblemente. A ver lo que dice el comité. No, no han puesto bandera. Bueno, de ellos tampoco, de hecho, tampoco lo han protestado, ¿eh? No. Están ahí forzándole a hacer orzada. Ya estamos de vuelta, otra vez aquí con dificultades debido un poquito al calor. Porque, perdonad lo que sucede en estos temas del directo, ya estamos otra vez en marcha. Y la verdad, bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues la entrada en baliza de estos dos monstruos, pues lo que ha provocado que Taylor Canfield se ha colocado en entrar primero, ¿no? Sí, entró primero. Entró primero en la baliza y ahora ya están otra vez en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo prácticamente con una eslora o eslora y media de ventaja entre las dos embarcaciones en donde se están disputando aquí el 1-1. Van 1-1, sí. Vamos 1-1. Un poquito de ventaja, le está virando a la pro y manteniendo el lado derecho del campo de regatas para tener el estribor siempre. Ahí Dean se defiende como puede y la única opción que tienes es volver a virar y entrar en una guerra de viradas que ahí la técnica de virada es importantísima, ¿no? Intentar no fallar ninguna virada y poder ganarle metro a metro. La única forma es, con cada maniobra, ver quién la hace mejor, ¿no? Y pierde menos velocidad. Es la forma de acercarte, ¿no? Ahí están, alarga un poquito. Canfield va viendo la boya donde está, se van colocando. Dean Barque cuando vuelva seguramente Canfield volverá, ¿no? Digamos que Canfield siempre va a esperar a que venga Dean. O hasta llegar al ley line. Ahora llegarán en breve. Yo creo que Dean va a llegar a un ley line corto y Canfield también. Entonces veremos si Dean es capaz de llegarle al valor estribor a Canfield para provocar una situación como la que hemos visto en el anterior encuentro en la boya de Barlovento, ¿no? Ahí está. Estamos viendo, ahora sí que vemos desde aquí perfectamente la baliza de Barlovento. Le le dan derechos hacia la baliza de Barlovento. Y ya Taylor Canfield también a la baliza de Barlovento. Vamos a ver cómo se negocia esta entrada en baliza con dificultad. Sí, bueno, Keylor tenía una pequeña ventaja. Lo que pasa es que Dean, bueno, tiene ahí bastante buena presión, bastante buen viento en este lado de la isla. Pero bueno, parece que Canfield tiene un poquito más de ventaja. Yo creo que Dean también se pasa un poquito del ley line de la boya, ¿no? Parece que ahora podría haberlo hecho un poquito más. Uy, entra primero Taylor Canfield. Tiene ahí un... Se ve más cerca en la baliza. Y esta lancha que comentábamos, esta lancha... Este es el comité, el que va a ver las penalizaciones sobre cada barco. Vemos ahí cada uno de ellos en la bandera. Importante. Y ahí está entrando Taylor Canfield. La maniobra. Fíjate que pequeña diferencia, porque Canfield tiene que virar, con lo cual se acercan mucho, ¿no? Es menos de una eslora. Menos de una eslora. Está ganada. Puede suceder cualquier cosa. ¿Es un despiste? Aquí el... Canfield parece que es un... Como pestañez, como decía el otro, como pestañez. Canfield hace izada natural, a ver qué hace Dean, si va natural o traslucha a Jamboya. Dean va natural, parece. Ahí estamos, ¿no? Tendrá traslucharle encima. Yo creo que serán trasluchadas en espejo. Si Canfield traslucha, trasluchará Dean también. O si irá ya Dean antes, ¿no? Es la forma de atacar que tienen ahora. En América Magic. Se ve un poquito más suelto maniobras a Canfield que a Dean, ¿eh? A la tripulación de Dean. Más forma. Un poquito más, quizás. Yo creo que la tripulación de Dean es el primer match que hace. Desde hace mucho tiempo han estado todos en TP52, en otros barcos. En estos barcos ya no usamos tangón ni usamos nada de esto, ¿no? Entonces volver a retomar ese tipo de tangón, el spinnaker, los ángulos y tal, te cuesta un poco, ¿no? Pero llevan muchos encuentros, ¿eh? Llevan 25 encuentros. Sí, pero Canfield ¿cuántos lleva? Lleva 3, 4, 5 seguidos sin parar, ¿no? Bueno, Canfield lleva... Está con los M32 trabajando mucho en la World Match Racing Tour. Sí. Y está... Hombre, está en forma. Yo también navega... También está en el J70, navega en el J70, ponía por aquí. Y en otra embarcación, que es curioso, un nombre curioso... Bueno, no me acuerdo por aquí ponía en M32... Bueno, sobre todo en M32, que en el World Match Racing Tour, que son catamaranes, ya sabes cómo son, que tienen un trampolín que los hacen salir. Pero, vamos, no tienen nada, porque es una mayor. Van con una mayor y es simplemente... Sí, pero Canfield se ha mantenido en el circuito de Match Race, ¿no? Cosa que Dean no ha estado haciendo. Y con Grasional Cup, los últimos años, años y nada, ha estado centrado en la Copa. Fíjate cómo Dean trasluchaba en espejo, ¿no? Para intentar desventarlo, taparlo, ¿no? Canfield ahora irá a un modo un poco rápido y Dean intentará taparlo todo el rato, ¿no? Ya estamos... Ya esta sería la prueba de entrada, ya es una entrada. Esa sería la entrada de la tercera prueba. Canfield tiene mucha ventaja ahora mismo. Que lleva tres esloras, prácticamente como... Hizo mejor maniobra en la voya Barlovento, creo, y una eslora aquí es una barbaridad, ¿no? Te da un... una eslora adelante-atrás, un cuerpo a cuerpo, te da muchísimo potencial, muchísimo posicionamiento, ¿no? Es muy importante. Para el que está detrás, el poder atacar, tienes que estar a una eslora o menos. Si no, cuando hay dos esloras ya en medio, ya es muy difícil. Bueno, pues nada. Aquí comentar, bueno, los que queráis hacernos algún tipo de comentario, a Víctor Mariño, que nos está colaborando en esta retransmisión y gracias a su experiencia dentro del Iberdrola, pues nos está poniendo las pilas y dando una masterclass a todos los que nos... a un aficionado nos gusta este deporte. Pues tenéis ahí, tenéis en el apartado derecho de... bueno, en el apartado de comentarios, pues nos van saliendo los comentarios nosotros y nosotros, pues se lo transmitimos a Víctor y a ver si somos capaces, si es capaz de responder, hacerle preguntas difíciles. Porque si... y ya está entrando... Ahí entra Canfield. Canfield con... 2-1, ¿eh? 2-1. Y bueno, ahora se pone match ball, set ball. Sí. Set ball, match ball, ¿eh? 2-1. 2-1, American Magic. Ahora tiene que ser mucho más agresivo el equipo de Terry si quiere... si quiere... bueno, tiene que hacer una táctica muy agresiva, ¿no? Se lo juega todo. Entonces normalmente en estos momentos tienes que pensar en hacer una presa y de ser muy agresivo, intentar... como sea, meter un penalti al otro barco para asegurarte que tienes una ventaja, ¿no? Porque aparte yo creo que ahora Dean saldrá... entrará por el lado de Vavor. Ahora veremos. El lado de Vavor. Ahora entramos. Creo que entrará por Vavor, ¿eh? Vamos al cuarto encuentro. Ahí está, Dean con bandera azul. Bandera azul, el Dean Barker, que va entrando en el cajón. En la pre-salida... Otro fantástico dial-up. Supongo que veremos. Vamos a... Ahí estamos, cazando velas. Enfrentándonos. Ahí... Cazando. Ahí hay Taylor Canfield. Taylor Canfield está entrando ahora en el comité. Entró tarde Taylor, parece, o no sé. Bueno, hay que verla. Es que no tenemos los tiempos. No tenemos los tiempos, pero... Ahí iremos con un dial-up. Pero bueno, en principio se encuentran los dos bastante... en frente, uno al otro, prácticamente entraron al mismo tiempo. Y bueno, como siempre, el primer movimiento lo tiene Taylor Canfield. Bueno, Dean parece que cruza, ¿eh? Uy, le pasa la proa. Yo creo que entró tarde Canfield, ¿eh? Me dio la impresión de que entró tarde. De hecho, pasa la proa, entonces Canfield lo único que puede hacer ahora es, tras luchar, ir ya a intentar coger el culo a Dean Barker. Pero por lo menos Dean Barker se ha asegurado el venir al lado derecho de la línea que le va a dar el poder a morarse a Estribor en cualquier momento para ir hacia la línea de salida, ¿no? Que es la dificultad que tiene que... que tiene el barco que entra a vavor, ¿no? Que tienes que ser capaz de cruzar al lado derecho del otro barco, ¿no? Para, por lo menos, estar seguro. Ahora mismo está en una posición normal. Aunque te persigan, siempre puedes volver a la línea, ¿no? A morar en otra Estribor. Lo que no veremos todavía en este país son estas regatas a pie de muelle, ¿eh? Tardaremos mucho, ¿eh? En verlas, ¿eh? Está muy difícil. Todo es cuestión de encontrar una organización, un patrocino que pueda conseguir la financiación para poder traer estos cracks. Traer estos cracks es simplemente, pues, tener el potencial económico de poder hacer las invitaciones correspondientes y tener los premios, ¿no? Porque todos estos vienen si hay los premios determinados económicos, ¿no? Ya lo tuvimos en batalla. Cuando ahí va bien Eterno Canfil y la murada Estribor, vamos a ver. ¡Uy, qué difícil! ¡Buah, ahí! Aquí hay penalti. ¿Habrá bandera? A ver qué dice el comité. A ver qué nos enseñe. Si podemos ver el comité de regatas. Uf, Din, una posición muy... Nada, no pasó nada. Verde, lo han dejado, pues, mi madriña, ¿eh? Bueno, Din, si tú utilizas la rueda para intentar evitar esa colisión lo máximo posible, ven que haces todo lo posible para evitarla y no eres capaz, el otro barco en que proteste, tú has hecho todo lo posible por escaparte. Entonces, pueden interpretar que, oye, que has hecho todo lo posible y que no has podido... Por movimiento de barco, por reacción del barco, un poco interpretación del comité, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos ya... Están haciendo la lucha. Din, amagó la virada, pero ahora va a trasluchar para atajarle el culo, ¿no? La trasluchada por el culo. Por llamarla así. Vamos, por la popa. Por la popa. Por la popa. Es que nos calentamos aquí. Nos calentamos con el calor que hace, ¿ya? Ya, fíjate tú, ya va siendo ahora que viene este tiempo. Pues ahí estamos. Ramón Rodríguez Rodríguez, que le parece unos nuevos de la Copa América. Bueno, Ramón, tendríamos una larga charla sobre eso en otro momento, pero bueno, ya veremos cómo se desarrollan. En principio no le convence mucho. No le convence mucho, no. Demasiado hidráulica, demasiado volar. Parecía que iba a darnos pie a meter más gente, pero parece que... Ya veremos, ¿no? A ver qué pasa. Ya veremos. Yo soy un fan de las maniobras, de los foques arriba, foques abajo, spis arriba, spis abajo, regatistas a bordo, y los nuevos barcos son demasiado tecnológicos, demasiada velocidad y menos estrategia y táctica, ¿no? Yo creo que volvemos otra vez a ver el catamarán monocasco, pero algo muy similar. Esa es la opinión generalizada que tenemos en Pantalán, ¿no? Por ahí, por los circuitos. Desharíamos un barco como un 70-75 pies, a lo mejor con Cantin Kill, pero como un Mini Maxi o un TP-52. Algo más maniobrero, ¿no? Más marinero. De hecho, dio pie a animar a la gente a meterse en los 52 Super Series. Sí, sí. Todos estos equipos están en el 52, ¿no? El Prada, los ingleses, Quantum, que es el equipo este americano con Dean Barker e Inter-Hatchinson, están en TP-52. Estamos llegando justo a la salida. Dean Barker está un poquito cerrado en el comité. Vamos a ver, pero bueno, van a salir ahora arrancando. Ya arrancan en este momento. Y estamos viendo la última prueba, la prueba decisiva. De aquí, el 3-1 al 2-2, también puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Buena salida de Campbell, porque mantiene la velocidad de este asotavento. Ahora es un tema de velocidad puro y duro. A ver quién es capaz de trimar esas velas de dacro mejor, ¿no? Empiezan a estirar como chiquis. No son fáciles, ¿eh? No, no, no. No son nada fáciles. Ahí vemos que Campbell va cerrando un poquito la puerta, estará en un modo alto, y Dean Barker tendrá que virar en breve, ¿no? Sí, porque está ya cayendo un poquito a asotavento, digo, barlovento de Canfield se está echando un poquito. Tienes que intentar siempre cerrar todo lo que puedas el campo de regatas hacia un lado, ¿no? Ellos están intentando navegar en un modo muy alto para desventar rápido a Dean, que Dean tenga que virar y entonces se les abre el campo de regatas. Dean intenta aguantar para esquinar. Se está cayendo, ¿eh? Se está cayendo, ya está ahí cayendo en el desvente. Fíjate como el trimmer de mayor llega al carro de mayor a barlovento de todo, que eso lo que hace es darte el barco más ardiente y orzar un poquito más. Los barcos van en un modo muy alto. El trimmer va a ajustar más el foque, pero la mayor es la que te va a hacer ceñir a tope. Ahí va el carro de mayor a tope y seguro que muy cazada es cota. Es toda una guerra, ¿no? Terry intenta aguantar lo máximo posible. Se está cayendo muchísimo, ya está a menos de nada. Sí. Dentro de un momento vemos la virada de embarque. Pero si están cerca del lane line serán simultáneas, ¿eh? Si no, Campbell acelerará y después virará. Pero si vemos que viran simultáneamente es porque están en lane. Ahí está Dean Barker haciendo la maniobra, la virada. Aguanta. Ahí ya tiene, como decía Víctor, Canfield ya se va. Y Dean vuelve a ir para cogerse. Hay muy Dean Barker con el estribor. Vuelve a estribar. Cuidado. En tabla. ¡Mi madriña! Aquí hay penalización. Vamos a ver lo que dice el comité. No tienes que empezar a apartarte. El barco que va a babor no tiene que empezar a apartarte hasta que el otro haya... Bandera azul. Bandera azul. Penalización para Dean Barker. Para Dean Barker... Exacto. Le hizo un... No le dio tiempo a reaccionar. Exacto. No completó la virada a tiempo para poder pedir el estribor al otro barco. No le dejó espacio, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso, no siempre que vas a estribor ganas. Ya te había comentado que Dean tenía que hacer una táctica muy agresiva para intentar penalizar al otro barco. Y eso es lo que te puede pasar que penalicen a ti. Esta penalización es tremenda porque Taylor Canfield ahora es un poco a mantenerse en la distancia y fue espectacular que pena que no nos hagan los replays como en el fútbol. Exacto. Y después la vista, el ojo, ¿no? El bar. El bar para... El bar ese. Aquí el bar lo utilizamos en otro sentido. Sí, en otro sentido. El bar después. De la regata. Pero sí, ahí lo tenemos. Fue una maniobra muy buena, agresiva de Dean, pero creo que quizás demasiado. Tienen que arriesgar porque si no, no tiene otra forma. Cuando te lanzas al ataque a un equipo de fútbol te pueden meter un gol y es lo que le acaba de pasar ahora a Dean. Sí, sí, pues la arriesgó y se la cargó. Sí, sí. Ahora tiene que buscar el momento de meterle una penalización a Taylor Canfield, si es posible. O hacer su penalización obligando a hacer el mismo movimiento a Canfield. ¿Vale? Hay una serie de estrategias para intentar llegar a situaciones en las que mientras tú haces tu penalización estás forzando al otro barco a hacer el mismo recorrido que haces tú. ¿Vale? Si vas por Sotavento D o algo, entonces te quitas la penalización, pero estás pegado al otro barco igual. ¿Vale? Y Canfield tiene que hacer que eso no suceda, ¿no? Va a haber una guerra aquí, Dean va a intentar buscar alguna posición en la que pueda conseguir eso. Mira. Están entrando, ahí está, ahí está, se está aprobando, se aprobó Dean Barker para intentar parar, pero el otro tampoco está con... Si Dean es capaz de estar pegado a él y hacer... Y que no se escape mucho Dean para que le dé tiempo a hacer el resarcirse de esa penalización, ¿no? Ahí tenemos a Canfield, ahora la estrategia de Canfield es estar pegado al otro barco y sin comprometerse con él para que no pueda hacer la penalización llevándose a Canfield con él en la penalización, ¿vale? Ahí está Ignacio Iturroz, que nos dice, ahora tiene que atacar de nuevo para intentar igualar, quizás meterle la penalización, está muy claro. Sí, señor Ignacio, sí, señor. Ahí Ignacio estuvo hábil, que se ve que tiene experiencia en estas cosas. Fíjate que lo que tienes que hacer como barco que va detrás, si el otro tiene una penalización, nunca meterte a barlovento de él, porque si asomas el morro por barlovento de él, el otro barco te orza y te lleva a prueba al viento, vira, tú tienes que virar, él vira y se quita la penalización, que es una virada. Por eso, fíjate que Canfield lo que hace ahora mismo siempre es ir por sotavento, con la prueba por sotavento, nunca meterá la prueba por barlovento. Y se mantiene ahí a una distancia, no vamos a acercarnos mucho, no vaya a ser, y mientras esté en esa distancia, mantenga la distancia entre los dos. Exacto. Dean no puede trasluchar, porque tiene el otro morro de Oestribor, y Campbell se mantendrá siempre ahí, nunca te metas a barlovento, en ningún momento, ahora, nunca a barlovento del otro barco, porque se puede quitar una penalización, siempre detrás y por sotavento, porque ahí nunca se la puede quitar. No ves mirar a Dean Barker para atrás en ningún momento. Porque mira a Terry Hatcheson. Que está Terry Hatcheson, que son los ojos de Dean Barker. Exacto, los ojos en la espalda de Dean son Terry. Igual que los ojos de Canfield son los de Ian Coleman, ¿no? Coleman, sí que hablábamos. Exacto. Que es el que está a bordo, ya lo veremos ahí, que es el que más... Hay que tan tangones. Hay que llegar... Hay que tan foques. Sí, para llegar a lo que es la puerta de sotavento, llegamos a la puerta de sotavento, tendrían que elegir uno de los dos, cada uno una, sobre todo para evitarse el desvente. Maniobra de quitar el tangón primero, para liberar la bañera, poderizar el foque y a partir de ahí puedes arriar por donde quieras. Si tienes el tangón puesto, te limita. Ahí está Taylor Canfield, que se va a la izquierda. A la boya contraria. Y a la boya contraria. Esto le sirve mucho a todos los que navegan en barco con spinnaker. Cuando llegas a una boya, a una puerta y no sabes cuál coger, lo mejor es quitar primero el tangón, estivarlo a bordo y después subir el foque. Entonces quedas con el spinnaker en el aire sujeto y puedes arriar por un lado o por otro. El tangón ya no te limita. Se usa mucho en los barcos con spinnaker, esa maniobra. Bueno, ya estamos en la última ceñida. Sí. A ver cómo resuelve. Tiene un problema gordo. Dimbarker. Matchball. Matchball, setball, todo ball. Todo ball. Todo ball. Ahora Dimb tendrá que buscar quizás también algo de pequeño role, pequeña racha que lo acerque a Campbell o lo ponga por delante. Estando delante en la popa, intentar quitarse la penenciación metiendo a Campbell en el medio. Pero bueno, a ver, ahora ya viró Dimbarker, a ver cómo se encuentran. No sé quién irá adelante, ahora tenemos la toma. Parece que Dimbarker está un poquito, sí. Pero bueno, a Stribor, Taylor Canfield. Bueno, va a haber una guerra muy bonita porque no se separan. No, no. Yo iría perfectamente ahí detrás, tranquilamente. Ahí va. Y le pide Stribor, no le pide Stribor. Pasa, pasa, pasa. Muy poquito pasa, pero pasa. Vale. Y... Y no le mira así. No. Se va al lado derecho. Se va al lado derecho a buscar el Stribor. Exacto. Lo raro es que Taylor no se venga. Hubo bandera, porque están poniendo la blanca y verde con cuadros. O sea que hubo bandera en ese cruce. Ajá. Debió de protestar Campbell. Ahí viró Campbell. Supongo que en breve, Ding, igual va... Si se ve seguro, va a Leila. Me parece muy como ciña ahora. El estado parece que tiene un pequeño role. Ahí, Ding Barker hacia Barlovento. Parece que le está cogiendo Barlovento. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede. Ya no queda nada. Aproximadamente en que nadie se mueva de los asientos. Que esto ya estamos a punto de terminar. Y vamos a ver en este Congressional Cup cómo termina esta final. Ahí lo tenemos. Estamos... No queda nada. Ya estamos llegando a la baliza Barlovento. Y... Bueno, ahí. Taylor, tranquilo. Sí. Tiene que mantenerse muy cerca de él, aunque sea por detrás. Cerca y sin comprometerse para que... Para que Ding no pueda hacer la penalización involucrándola a él, ¿no? Una penalización, la verdad, es que te hace mucho daño, ¿no? Son cuatro o cinco esloras que pierdes. Entonces, con estar una eslora por detrás, es capaz de pasarlo enseguida. Y estos barcos se quedan clavados. Clavados, exacto. Y estos barcos. Y ahí tenemos la baliza de Barlovento. Y las velas estas de dificultad que tienen. Que comentabas tú, la dificultad de las velas estas de Draco. Que empiezan a estirar, a estirar. Que no hay forma de darles una forma. Y bueno, pues... Ahí tienes que inventar un poquito, ¿no? Porque no tienes la tecnología necesaria. Claro, por si fuera un poquito más... Ahí está, mira cómo... Ahí está. Ahí está. Dean Barker hacia la baliza de Barlovento. Fíjate lo fácil que lo hizo, que no quiso ningún tipo de encuentro... Allá se va. Campbell se va por su estamento, tranquilo. Siempre por su estamento. O sea, nunca te pongas a Barlovento de él porque se puede quitar la penalización. Ya tiene enfoque. Porque van a hacer... Exacto, van a hacer una probada, seguramente. Dean Barker está esperando a que el otro vire y llevarlo por al viento y quitarse la penalización. ¡Oh, cómo están los dos pegados uno al otro! Ahí aprobando. Vamos a ver cómo termina. Se la saben todas, ¿eh? Se la saben todas. Se la están esperando, ¿eh? Y la miradora... ¡Ey, ey, ey! ¡Que se va a tocar! ¿Qué puede? No se tocan. Se mantienen la distancia. Ahí, piden protesta. Y se marchan los dos, aprobados al viento. Espectacular la maniobra de los dos embarcaciones, tanto de Taylor como de Dean. Ahí Dean está buscando una posición para quitarse la penalización, involucrando al otro barco y seguir delante. Entonces, es la única forma que tiene ahora de hacerlo. Otro dial-up, aquí vemos. A ver cómo se soluciona el dial-up. De momento, ya... Están enceñidas, con lo cual la penalización es una trasluchada. Ahí están parados en la barita de los momentos. Recordemos que... Ahí está girando el barco, se va a meter por... Se mete por sota, se mete por sota, cazando el Genova rápidamente. Parece que se marcha Dean. Dean se va. Sí, pero tiene la penalización aún, con lo cual... Nada, no, no, o sea, ahí viene otra vez. ¡Uy, qué bárbaro! ¡Ah, se quitó la penalización ahora! Se quitó la penalización... Sí, porque está en el tramo de Popa ya y ha hecho una virada. Pero se le colocan... Hay maniobra espectacular, tanto de Taylor Campbell. Muy bien, Dean Markert. Muy bien, lo ha hecho... O sea, es que, bueno... Bueno. Tú cuando pasas de la línea de viento de la baliza hacia el nuevo tramo, estás en Popa ya. Con lo cual es una virada solo la penalización. Esto es disfrutar de realmente las... De la vela. De la vela. Sí, sí, sí. Bueno, hacemos las regatas allá a 7 millas de distancia. Esto lo tuvimos en su momento en Bayona con los mejores regatistas de match race del momento y es una pena haberlo perdido y deberíamos de tenerlo otra vez, porque nos ha dado la oportunidad de disfrutar de regatas de estas. Pero estas disciplinas las han descolgado de la federación, correctamente. Teníamos a Tamara Chegolle con los Heliotes y teníamos ahí, bueno, el equipo femenino. Yo de la última, la última que hice de match race fue un campeonato de Europa match race que quedamos terceros e íbamos Tamara Gonzalo Araujo... ¿En dónde lo hicisteis? En Bayona. El último que se hizo. Tamara Gonzalo, Quique Calamares, el que está en la Volvo y yo íbamos en el barco y lo pasamos genial. Hacía tanto que no hacíamos match race con Tamara, además, lo pasamos muy bien. Y es una disciplina, fue la última. Medalla olímpica, medalla de oro, demás. Es que además no le permitieron defender la medalla porque a la siguiente... Quitaron la clase. Quitaron la disciplina. Entonces, ya no pudo salir otra vez a defender la medalla. Solo se celebró una vez y se acabó. Bueno, en realidad, pues bueno, son cosas que se pueden hablar más adelante. Uf, mucho más adelante. Mucho más adelante y ya vamos derechos a la llegada. Tal como está la cosa, si Taylor Canfield entra ahora en la posición que entra y que además lleva una buena ventaja, ya tenemos ahí la baliza. Vemos ahí la baliza, lo que es la puerta, vamos a pasar la puerta en breve. Pues ya vemos a Dean Barker ahí, que bueno, pues verlo, la cara de felicidad que tiene Diego de León. Ya se la está. Ya la sonrisa, oreja, oreja. Sin embargo, Taylor mira para atrás frecuentemente. Ahí está empujando, viendo a ver qué es lo que hace. Pero yo creo que esto está vendido, todo el bacalao, todo el pescado está vendido. Aquí ya no hay nada más que hacer. Y aquí se va a colocar, ahí estamos llegando. En este momento estamos viendo a Taylor Canfield. Y lo están celebrando ya, abrazándose el equipo. 17.000 dólares son. 17.000. Yo lo celebraría mucho también, eh. A mí no está mal. A repartir está muy bien. Hay que pagar billetes, hay que pagar los jalojamientos. No, no, estos van invitados. Estos van invitados. US 1-3, American Magic 1. Y aparte de ganarle a un equipo como Dean Barker, Terry Hutchinson, pues es una... Todos estos chicos son mucho más jóvenes, de una generación mucho más joven que ellos. Es un orgullo, ¿no? Joder, Dios. Para nosotros han sido dioses. Sí, dioses. Y bueno, ser capaces de ganarles o de... Ya solo de compartir regatas con ellos es un lujo. Bueno, pues vamos a cerrar la emisión, porque ya acabamos, para que no sea esto muy pesado. Y nada más, agradeceros vuestro seguimiento y esperamos veros aquí en la siguiente. Os dejamos ya viendo un poquito lo que es la celebración. Víctor, muchísimas gracias por venir. Te lo agradezco. Que sepas aquí tienes tu casa siempre que quieras y lo que tú quieras. Gracias. ¿Tienes pendiente lo del 52 Super Series? El 52 Super Series. Que tenemos que hablar. Tenemos que hablar mucho de eso, mucho, mucho. Y nada más. Un saludo a todos. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.